Bueno, Demar, pero los petristas están diciendo que lo que el presidente quiso decir fue que no se refería a la coca, perdón, a la cocaína, sino a la coca y que la coca no tiene la culpa de lo que pasa después que la convierten en cocaína. Estos petristas no saben qué inventarse para defender lo indefendible. La coca existe, la cultivan para tomar tecito de coca. Bueno, muy bien. Y a propósito de eso le tengo una perla que aquí escuché. Vamos a ver si esta está completa. Sabe usted que la embajadora de Colombia ante la ONU es una líder indígena, ¿verdad? Ya se me había escapado el tema. No, pero sí, es una líder indígena que entendemos que no habla inglés. Otras lenguas, seguramente, indígenas. Y es la que representa. Ella es doña Leonor Salabata. Y aquí un fragmento de una entrevista donde uno no sabe qué entender a final de cuentas. Escuchemos un poco de lo que ha dicho doña Leonor Salabata en esta intervención que me ha dejado aterrada. Para nosotros, la coca, para entenderlo rápidamente, la coca para nosotros es una planta femenina. La coca representa a la mujer, así como la tierra representa a las mujeres, los árboles representan a los hombres, pero una de esas excepciones es la coca. La coca es complementaria, es femenina y es complementaria a los hombres. La portan, la llevan y la acompañan, así como las mujeres. Vamos con ellos, estamos con ellos y los complementamos también cuando es necesario. Pero ellos nos portan a nosotros como elemento sagrado en las prácticas de la cultura. Bueno, en este país del sagrado corazón, aquí lo que nosotros tenemos por tradición y cultura es el manejo de unas prácticas en donde nos ponen en igualdad de condiciones la energía de las plantas, la energía de las personas con la energía del territorio. Nosotros lo que hace posible... ...para hablar de la coca y bueno, ya entendido doctor Fernando, la coca es una cosa, la coca es femenina, aunque los árboles son masculinos. Bueno, no, difícil entenderla. No son árboles, sino arbustos. Entonces, ¿estos eran qué? No, por Dios, yo no había oído nunca a esta señora, pero por favor. Necesitamos un traductor, un intérprete para que nos explique qué fue lo que dijo y qué es lo que piensa nuestra representante en la ONU. Eso era pues lo que faltaba, el discurso de Gustavo Petro, pero queda detrás nuestra representante en la ONU, a quien ustedes acaban de escuchar. No se trata de levantarse, levantarse falso testimonio. Ustedes la oyeron y oyeron. No es eso? No lo sé. Y no es eso? No es eso?